Para entender el problema de descentralismo o las ventajas de la descentralización, que es el modelo que está proponiendo Enrique Capriles al país, valdría la pena citar tres hechos que fueron noticia en este programa ayer. Los cito. Hubo una noticia que dijo, se cayó la vía entre Sucre y Anzuategui. Así es. Hubo otra noticia que dijo, una señora de un barrio maravino, dijo, las aguas negras están desbordadas y yo no culpo a la alcaldía porque no puede ser nada. Yo le exijo a Hidrolago que resuelva el problema. Y la tercera noticia fue la que lanzó el candidato a Invarina cuando habló de la vialidad agrícola, que fue un reclamo unánime de los cinco que intervinieron en el acto de ayer. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el centralismo? Es sencillo. Estos son tres problemas que se pueden resolver en cada zona. No tienen por qué depender de la acción de un gobierno en Caracas, en la torre del parque central, para dictaminar que se muevan los tractores en la carretera, en una carretera entre Tariva y San Cristóbal cuando ésta se cae o cuando la lluvia es la raza. Eso se puede resolver a nivel local. La pueden resolver los alcaldes y la pueden resolver los gobernadores. De manera que si uno observa esta época de protesta popular que estamos viviendo en Venezuela, son varios miles de protestas al año, yo me atrevería a afirmar que más del 60% de las protestas populares de este país tienen que ver con problemas que deben resolverse en cada zona. Problemas de calles, de cloacas, de agua, de electricidad, de inseguridad, etc. De manera que el modelo que se está proponiendo, y es el modelo de Estado y sociedad con el que comulga el candidato Enrique Capriles, tiene que ver con algo que es fundamental. Es la reivindicación de la Constitución. Y eso está absolutamente claro en nuestra Constitución. ¿Y de la región frente a la capital? Esa es una vieja lucha. De eso saben mucho los zuleanos. Muchísimo, ¿no? Porque es histórica la lucha de la provincia contra el centro venezolano. Además, no es una lucha solamente de la República de Venezuela, es una lucha latinoamericana, porque así se desarrollaron nuestras repúblicas. Pero en el caso venezolano es historia. Pues nuestra primera Constitución, la del 11, fue federal. Y así se sucedieron. Hubo una guerra federal, producto de la diferencia entre los caudillos regionales y los centrales. Pero, digamos, esa inspiración federal ha quedado fijada en la historia venezolana. Y por primera vez, en el año 89, las élites políticas decidieron descentralizar ese federalismo que era profundamente centralizado.